Un hombre de oficio taxista fue localizado muerto junto al vehículo que conducía en un hallazgo realizado a 54 kilómetros de distancia de la ciudad capital. Fue la tarde del martes cuando personas que transitaban por la carretera a la flor se percataron de la presencia de un taxi aparentemente abandonado, muy cerca de un paraje conocido como La Casita. Y no fue sino hasta que alguien decidió acercarse que encontró que a unos metros de distancia estaba una persona sin vida en medio de una mancha de sangre que rodeaba su cabeza. Al llegar, los elementos de la policía investigadora de delitos corroboraron que se trataba de una probable víctima de asesinato, dado el tipo de golpes que tenía en rostro y cráneo. La investigación arrojó como resultado que la víctima respondía al nombre de José Gustavo Morales Jaramillo, de 42 años, con domicilio en la localidad 15 de septiembre del municipio de Durango. Tras el hallazgo, los agentes han abierto varias líneas de investigación, pero por el momento no se reportan personas detenidas.